estos son los daños que le hicieron a la casa aquí está los daños levantaron la reja hicieron todo este daño levantaron el baño levantaron se llevaron el tanque elevado como le dije a quien tenga todo se sabe y tu tambien a quien tenga todo se sabe ya yo saben quien te llevo esto un aire acondicionado y otras cosas que llevaron unos tanques todo lo que se llevaron el baño este que no destruyeron la tapa que llevaron también la tapa se reventaron los daños toda la casa destruida partieron aquí destruyeron toda esta casa que está acá a 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 ¡Gracias!